¡Yoshi! Si queréis apoyarme, apoyarme. Aquí en el Fortnite, si jugáis a Fortnite, compáis, usa mi código de creador, princesa-yoshi. Y adelante, chavales. Que lo use, muchas gracias. Y si queréis tutorial, me ven en el Twitter. Está abajo en la descripción. Bienvenidos gente, nada más en mi canal. Este es un video de ARK de información sobre configuración de servidor. Y me han pedido que suban videos sobre cómo subir velocidad a los animales voladores. Como Grifo, que es a la Gentavis y Petera. Porque ya que esto no afecta, por ejemplo, a dragones y algún otro volador que no le afecta. Bien, esto de configurador de servidor, más el modo experto y tal, esto lo subiré poco a poco. Y por parte, porque como tengo la play nada más y no tengo lo que viene siendo un PC para enseñaros cómo hacerlo. Y tal, y de todo, os explico poco a poco cómo hacerlo paso a paso. Ya cuando tengo un PC, pues podré contarlo mejor todo, ¿no? Pero es que no tengo PC ahora mismo, no tengo propio, no tengo, no puedo grabar casi nada de configuración sobre cosas que podría traer al canal. Ahí con un montón de información y tal, y la verdad, no puedo. Pero bueno, os enseñaré cómo subir, qué tocar, para que los voladores tengan más velocidad. Como Grifos, Petera, Gentavis y Quetzal. Porque dragones no afecta, por eso yo no lo pongo en mis videos, porque los dragones no es de esto. Yo de esto no lo pongo por eso, porque los dragones no coge y no le sube nada de velocidad. Que nada, 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 nada. No sé por qué. Pero bueno, pues bien, os dejaré por aquí la imagen de dónde tenéis que tocar eso, ¿vale? Pues bien, aquí está la imagen. Y justo para poner velocidad a los animales salvajes, bueno, a los animales domesticados, a los voladores, para que tengan más velocidad, es subirle un poco la velocidad de los stats a animales salvajes como domesticados. O sea, tenéis que poner tanto salvajes y domesticados, ¿vale? Esto no hace falta ponerlo en modo experto, solamente en el modo normal, en configuración del motor. Y ahí tendréis la opción de ponerle los stats de los bichos y en velocidad ponéis, por ejemplo, 2.0 como está aquí y os subirá a la velocidad de los animales voladores. Así tiene un extra para los voladores más que nada. Espero que me explique bien porque quiero que lo tengáis, ¿vale? Si le ponéis un 3.0, pues no va a subir más. Con que pongáis 2.0 creo que es suficiente, pero si queréis poner más, probad. Pero tened cuidado que los otros animales van a tener mucha, mucha velocidad, ¿vale? Cuando os domestiquéis, les va a doblar la velocidad a tal bicho. Y luego de crianza, depende de cómo la tengáis, también subirá mucho. Por eso digo que no es bueno tocar la velocidad de los bichos, más que nada. Por tanto, además de crianza, de tal bicho, porque hay bichos que no se pueden controlar con tanta velocidad. Yo estuve en un servidor donde el Rexel se llaman a 600 de velocidad. Era imposible controlarlos, más que nada. Por eso digo que tengáis cuidado como toquéis la velocidad. Con 2.0 es suficiente. No aumentéis más, que con eso ya tenéis. Y si no funciona, ponéis otro 3.0. Máximo 3.0, ponedlo, ¿vale? No lo pongáis más. 3.0, ya está. Y bueno, esto es lo que os puedo explicar de... Cómo configurar la velocidad de los bichos volables. Es así como puedo explicaros las cosas. Con fotos y tal, porque el movimiento no puedo, porque el Aplay no deja. Y tengo los vídeos como puedo, para ayudarlos, más que nada. Y ya veré cómo os traigo también, cómo configurar drops. Para tener cosas en los drops. Lo miraré cómo hacerlo. Déjame tiempo. Y os lo traeré. También os traeré como poner animales, separation, extinción, en el renado, por ejemplo. O también el AC craft o cualquier cosa, ¿vale? Ponedme en los comentarios que queréis que os traiga. Sobre todo los drops y eso. Y nada. Os dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya entendido bien. Y si no, vuestras dudas ya sabéis en los comentarios. Y ya está. Y os resolveré cualquier duda. Así que gente, si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un me gusta, favoritos, suscríbete para más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. NINTENDO YOSHI CHECOTE ¡Suscríbete! ¡Wow!